Que sepáis, o sea, yo la compro, pero que sepáis que es una estafa pagar 15 euros por la sal, ¿eh? La sal... Es la puta sal más cara que he visto en mi vida. Es sal para cazar fantasmas, tío. No es la de... No es la de... No es la típica sal que comes en gasinas. Vale. He visto hoy un vídeo, un gameplay de un pavo que estaba jugando solo, y... Y también la utilizamos un poco mal, porque la sal la pone donde sabe que sale el fantasma, y luego, como en los alrededores... En los trayectos, sí. Para saber hasta... Sí, para saber en qué habitaciones entra y en las que no para poder... Ah, falta otra cámara de fotos, al menos. Vale, sí. Sí. No, no. Medidor MF1, con unos sobras, linterna 2. Eso sí que... Bueno, linternas potentes 4, linternas potentes 4. A ver... Varía de incensos, insensos, insensos... El crucifijo también, dos. No son mías. Bueno, los crucifijos siempre son... Faltan, pues, detectores de movimiento y todo eso, si queréis. Vale. Estamos preparados. Tía, ni idea esto, que... Eso es una casa, una casa pequeñita. Está cogiendo casa. Vale, vale. Cuando vayamos a... El otro día... Nos entró la valentía y nos fuimos a la escuela y... Y palmamos. Todos, ¿no? Sí, mis 600 dólares se fueron arriba. Eh... ¿Muteamos esto? ¿Muteamos? Sí, sí. Vale. Descubre el tipo de fantasma, registra con un termómetro una habitación con una temperatura inferior a 10 grados. Eso es fácil. Fotografía un lavabo que contenga agua sucia. Eso es difícil. Detecta el fantasma con un sensor de movimiento. Eso es fácil. No, hostia, no. De movimiento no teníamos, mierda. ¿Y el señor se... El señor... Señora. De movimiento. La... La Tomasa. De movimiento sí tenemos. Sí, trajimos dos, ¿no? Oh, se comunica con todos. Voy a... Hombre, te lo he dicho... No sé si me has escuchado, señor morenazo. Morenazo. Espera ya, tía buena. Tía... Tía buena. He pillado linterna, cámara de vídeo y cámara de fotos. ¿Quién llama el MF? Vale, pues dejo la cámara de... ¿Dejo una cámara o qué? El MF. Coño. Ya empiezas, ¿no? Agua, agua, agua. Ya, cabrón. Uy, agua sucia. Para. ¿Quién te quiere tomar en foto? Yo, yo, yo. Toma ahí al lavado. Echa. ¡Te pares! ¡Gilipollas que te muevo bien! Tengo... Tengo whisky aquí. Hostia, perfecto, ¿no? ¿O qué? Habla. ¿Dónde está? ¿Qué ha dicho? A ver si vas el de Murcia. Está en el baño, pero no sé qué baño. Pues será el del agua sucia. Pregunta, 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 ¿arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Estás arriba o abajo? Está encendida. ¿Estás arriba o abajo? Que te voy a empezar. Vamos. ¿En qué baño estás? Creo que están en el baño también. ¿En dónde? ¿En qué planta estás? ¿Te gusta el tram? ¿En dónde estás? Vale, tiene que estar aquí al lado. Acaba de sonar la puerta de un baño. Vale, señor, vámonos. ¿Cuántos años tiene? 20. ¿Cuántos años tiene? Está aquí en el baño, ¿eh? En el baño. ¿Sí? ¿Voy? Me marcó 9 grados aquí. Vale, espera, tiro al MF ahí. Pues está viendo el agua sucia, sí. ¿Cuánto le marca, Percy? Me marca 8 grados. Podríamos ir arriba también, si quieren. A ver. Hombre, yo como querés querer, ¿no? Pero vamos. De querer querer, ¿no? Pero vamos. Ah, porque me pagan, ¿sabes? Si no, no voy. El fantasma va a salir de aquí arriba. Segurísimo. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy usando puerta abrir y cerrarse aquí. Aquí me marca 17 grados, hay que estar bonito. 16 grados, 14. ¿Cuánto te marca abajo? 8. Pues entonces ya tenemos otro punto de la misión. Tiene que ser el de abajo. ¡Ay, Mari Carmen! ¿Dónde estás? Está abajo, ¿no? No te veo. La Tomasa, sí. El baño de la de la escalera. Bueno, pues vamos para allá. Yo no voy a ir. Están en las luces de aquí, por favor. Gracias. ¿Y litros? En el camión. Han cerrado. ¿Han hecho un oye? Sí, te escucho. Sal, sal porque tienes. Sal, sal, sal. Sal, sal. Sí, ataca, ataca ya. ¿Qué pasa? Tómate una pastilla de la cordura porque vas muy mal, ¿eh? Hostia, tú. La virgen. Ala, a los trippy. Hostia, ya está. A ver si está ahí escondido. Ha pasado por el... Mira, mira, acaba de pasar otra vez por el sensor. Está ahí, está ahí. ¿Esta cámara que se ve es el sensor? No, no. Aquí, aquí. En el panel este. ¿Y esto que se ve aquí qué es? ¿Ves qué? Esa creo que es la cámara que tiene en la mano el Teo. Hostia, qué susto. Sí, ya puedo en este. Ya puedo salir. Bueno, vuelvo porque esta vale me... Tenía yo la discordia esa, la mierda. Está en el baño, ¿eh? A ver, el 24%. Cojo sal. Sí, a ver, la cordura también la tenía muy baja, Acho. El Teo va bien. Que una cosa. Que está ahí en el baño, ¿eh? Porque Percy estaba escondido en el... Ha hecho el recorrido desde el baño. Ha hecho el recorrido desde el baño. Ha subido las escaleras, ha bajado otra vez y ha regresado ahí al baño. Ok, ahora sé dónde poner el otro sensor de movimiento. Pero donde estaba escondido... Escondido, joder. Percy, el sensor de movimiento... Orbe, Orbe, Orbe. Todo es raro. Hay Orbe. Hay Orbe, sí. ¿Había temperaturas bajo cero? ¿Sí o no? No, no lo sé. Hostia, mira tú. Todo lo que hemos conseguido. Detectar el fantasma en el sensor. Solo falta descubrir el tipo de fantasma. La temperatura lo máximo que ha bajado ha sido 8, creo. Vale, una pregunta. ¿El de Proba solo hay... ¿El de Proba solo hay Orbe? Sí. ¿Dónde está el libro? Sí, solo hay Orbe. Bueno, vamos con la Spirit Box, a ver si nos dice algo. ¿Y el libro dónde está? Por un momento me... Ok. El libro lo tengo yo, no lo he podido poner. Venga, vamos para allá. Radio Futura. ¿A cuánto marca el FM? MF. Tres. Danos una señal. Foto, 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 foto. Haced foto a la huella. Vale, ha contestado al Spirit Box, eh, chicos. Foto a la huella de la puerta. Rápido. Está la cámara aquí en el suelo. Aquí en el suelo. Vale, el suelo. Quien es la chica? Está el suelo. Viene, 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 viene. Mierda, mierda, mierda. No, no, por favor, no. No. Me voy a pillar. ¿O no? No. Creo que no. Ah, me va a pillar a mí. Sí, me va a pillar a mí. Me cago en tu puta vida. Sí. Me va a pillar a mí. He muerto. Muero, muero. Hermano. Tendréis todos porque ya sabemos que ya sabemos... Funerales. Cuéntanos. Sabemos que te caigo el compañero. Funerales a H, amigo. ¿Qué pruebas hay? Perdona, que no me he enterado. Huellas Dactilares y Spirit Box. Vale, un postre que es ok Bueno, el cadáver se me contó, el fantasma también Todas las pruebas están hechas ya Es que no lo ven Todas las pruebas están hechas Muy bien ¿Dónde está, Acho? Ah, es el que se ha quedado en el comedor Vale, vale Pobrecito ¿Habéis hecho una foto a su cadáver? Sí, sí, mira el libro, mira el libro Ya está el cadáver ¿Sí? Ah, sí, aunque no se ve Yo pensé que me he escuchado Que yo al fantasma desde aquí, desde la cámara, lo he visto Es un... Una señora con una hoja ¿Qué es eso? ¿Qué iba a decir yo? ¿Él tiene que ponerlo en el libro también o no? Vale, pues si nos estás oyendo, Acho Eran orbes, huellas de axilares y spirit box Venga Si lo tiene ya Pues eso Orbes, huellas de axilares y spirit box No lo han visto, mi puta Ok Mira, alguien se... O sea... Venga, dale al camión Vale Cierra Es que no sabía dónde meterme, tío Es que... ¿Cuánto? A ver A ver si gano por lo menos 30, madre mía Qué patético Hostia Y el seguro no, ¿por qué? Ah, porque lo cobran ellos Bueno, no lo sé Vamos a ver qué dicen esto Tío Qué cabrón Acho, ¿no habéis visto mi plato, tío? Lo he llevado el plato ¿Qué plato, tío? Lo he llevado un plato, tío Qué cabrón, Acho De repente apareció Y ha salido el litro Y a mí me ha cerrado la puerta en la puta cara, tío Yo me lo estaba viendo venir Sí, ¿verdad? Me lo estaba viendo venir Y en cuanto he pisado afuera Y además he ido al camión Y te he visto ahí en la esquinita del comedor No, puede ser que no se lo haya jugado No se lo haya agarrado Estaba mirando a la pared Ahí digo, a ver si ¿Me miras a la pared? Digo, si no lo veo no existe Digo, si no lo veo no existe Ahí intentando mimetizarme con la pared y la cocina Hostia puta, tío